Te noto muy extraño, un poco distraído Cuando estás a mi lado, te noto pensativo No me amas como antes, ni besas como antes Y sin ningún motivo, tú besas conmigo Crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa Que deja su perfume, marca la malicia ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella Que yo, que yo no pueda darte Dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Cuando muera la pasión La tormenta pasará Como un barco sin timón Perdido en alta mar quedará Yo no te voy a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Ella huyó ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esta mujer? Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Ay, ¿qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Ya no me vi más, ya no me amas, y te enfureces por nada, ¿qué tienes? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, mi amor, que yo no pueda darte? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? Si yo te he dado todo mi amor, ¿por qué me pagas así? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? ¿Por qué mancha tu camisa y deja su perfume, esa mujer? ¿Qué tiene ella, caramba, que yo no tengo? 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 Gracias por ver el video